Bueno, una reunión, como ustedes saben, desde hace bastante tiempo, el presidente Hugo Chávez, el gobierno bolivariano, hemos tenido relaciones de manera permanente de comunicación con la comunidad judía venezolana, también con el Congreso Judío Mundial, con el Congreso Latinoamericano Judío, con los cuales nos conversamos, nos entrevistamos de manera permanente. Hoy hemos tenido una muy buena reunión entre el presidente Hugo Chávez, el gobierno bolivariano de Venezuela, la mayoría de los dirigentes principales, como Salomón Cohen, presidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, y Saad Cohen, el rabino principal, quienes han participado y hemos intercambiado diversos asuntos, temas que tienen que ver con la relación con la comunidad judía. El presidente Hugo Chávez le ha ratificado toda su solidaridad, todas las felicitaciones por el Año Nuevo Judío, sus deseos de buena voluntad, apenas a 24 horas de una fiesta sagrada, que es el Yom Kippur, les ha regalado miel y chocolates venezolanos, para que lo compartan con su familia, con la comunidad judía, dentro del mejor espíritu de hermandad y de cooperación. Hemos pasado revistas sobre algunas preocupaciones que la comunidad ha tenido, que nos ha comunicado en diversas oportunidades, hemos revisado algunos de estos asuntos, creo que el signo principal de esta conversación, de esta reunión, ha sido un espíritu de entendimiento y ha sido un espíritu de hermandad. Así que le agradecemos mucho a la comunidad judía esta reunión, y bueno, te dejo para que sean ellos mismos quienes puedan expresar con sus propias palabras lo que han experimentado en esta conversación, que ha sido muy buena. Vamos a conversar entonces con el señor Salomón Cohen, que muy amablemente también nos ha atendido la tarde del día de hoy, para que rápidamente nos ilustre sobre su percepción de este encuentro, una vez finalizado acá en el Palacio de Gobierno. Bueno, primero que nada, y en vista de que de verdad que hemos dedicado un tiempo importante a esta reunión, le voy a informar que en la página de CAIF va a haber un comunicado referenciando a la reunión, con mucho gusto en lo que nos dure en llegar a la sede, incluiremos el comunicado con la expresión. Pero quiero antes que nada aprovechar este momento para desearle a todo el pueblo venezolano, a nuestros compatriotas venezolanos, a nuestros compatriotas de todas las religiones, un feliz año, un año nuevo lleno de miel, un año nuevo lleno de muchos resultados, mucha salud, mucha felicidad, y mañana en nuestro día especial, en nuestro día del perdón, nuestro día Yom Kippur, oraremos por el éxito de Venezuela, por el éxito de esta patria que tanto queremos. Señor Salomón, usted sabe que actualmente sus palabras están siendo transmitidas para todo el país por venezolanas de televisión, y aprovechando esta inigualable oportunidad, nos pudiese adelantar un poco sobre ese comunicado, precisamente para ilustrar a nuestra audiencia. Sí, mira, con mucho gusto. El comunicado va a tratar de los tres puntos básicos que tratamos nosotros dentro de esta reunión. El primero de los puntos fue el de las diferentes presencias de informaciones de corte antijudías que se han venido sucediendo en estos tiempos. Le entregamos un dossier completo al ciudadano presidente para que tuviera la información. El segundo de los puntos que tratamos es nuestros deseos de mayor seguridad. Y el tercero de los puntos es manifestarles nuestro deseo de la reincorporación o la reestablecimiento de las relaciones con el Estado de Israel. Además de todo, agradecer la relación con el canciller Nicolás Maduro, con el Ministerio de Relaciones Interiores, y la seguridad que nos han dado en los últimos tiempos en nuestras sinagogas y nuestros centros de culto. ¿Han quedado ustedes satisfechos con esta reunión? Mira, la reunión tuvo un contenido importante, espiritual. Hemos hablado con total sinceridad de ambas partes, planteamos nuestras objeciones, nuestras informaciones, y hemos recibido de parte del presidente, y yo creo que él es el indicado de decirlo, la promesa de estudiar todo lo que le presentamos. ¿Se tiene previsto alguna reunión a futuro dentro de lo que es esta dinámica de comunicación entre la comunidad israelí y el gobierno venezolano? Mira, nosotros tenemos comunicación, yo diría que prácticamente que sistemática. Con el canciller Maduro prácticamente hablamos, sin ser exagerado, por lo menos una o dos veces a la semana, así que consideramos que tenemos muy buenas relaciones. Por supuesto, siempre queremos más, siempre nos gustaría tener más relaciones, tener más comunicaciones con diferentes ministerios, y hoy se abrió una puerta para esas comunicaciones. Yo creo que van a mejorar notablemente. No sé si el Rabino Isaac quisiera agregar algo a propósito de esta reunión. Solamente manifestarle que ya que nos encontramos en un periodo de reflexión del calendario judío, hace una semana hemos celebrado el Año Nuevo Judío, y tan solo mañana en la noche con la puesta del sol vamos a conmemorar el Día del Gran Perdón, ayunando. Y dentro de ese ayuno, que es símbolo de reflexión, meditación, arrepentimiento y perdón, en nuestras plegarias siempre lo hemos hecho, y por supuesto este año seguiremos haciéndolo, pediremos por la paz, el entendimiento, la concordia en este gran país que es Venezuela. ¿Cree usted que esa petición pueda lograrse? Con el favor de Dios. Como hombre de fe, así lo deseo. Gracias. 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 Gracias.